This, this, this is the remix Ah, pero que Ozuna canta Ou Ah, oh ¿Qué es lo que usted dice mi gente? Jissy TV en la casa representando Tomo Ativo nuevamente Yo cada vez que subo un vídeo de nuevo Como que me siento yo Como que me suelto y digo Que es lo que Mi gente eh... ¿Qué le digo? ¿Qué le puedo yo decir en este vídeo? ¿Qué? Yo no sé que le puedo decir No lo sé, no lo sé Yo lo que quiero es grabar Hacer mi lojera Hablar con ustedes Tengo algo que contarles Que aparece en el título del vídeo Resulta que El sábado no El jueves, si no me equivoco, fue jueves Sí Sí, resulta que el jueves me encontraba yo con una compañera de clase Amiga mía, mi mejor amiga, podríamos decir La única que tengo Todo pareciera estar bien La gente te saluda, algunos te hablan, otros te hacen reír Pero por alguna extraña razón, no dejas de sentirte solo Estuvimos hablando ahí, también con un amigo mío Bueno, son pareja, en fin, me dice ella Gerald, sí, me llamo Gerald para el que no lo sé Gizzy Gerald, ¿no? Eso mismo Bueno, me dice ella Gerald, tú por casualidad has visto que Osuna y Karol G esto en un video Y yo, ¿cómo así? Sí, eso es mentira, ¿cómo tú me dices eso así? Y ella me dice, sí, pues me enseñó ahí el video y yo Oh, ah, pero que eso fue verdad Bueno, así como lo ven en el título del video Tengo que desglosarlo un poquito más adelante No quiero que esto se tome como una polémica Ni nada de esto Simplemente es para que ustedes lo vean Y sepan qué pasó Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya ¿Por qué me dijo ella? Gerald, ¿qué te parece si tú haces un video de eso? Y sacame un porciento de lo que tú ganes del video Maravillosa jugada Bueno, señores Antes de comenzar con las noticias del día de hoy Les quiero presentar a un artista nuevo talento Que ya les he mostrado en anteriores ocasiones Llamado Papo Striker Uno de los mejores de Estados Unidos Cuando a nuevo talento se refiere Papo Striker nos muestra su nuevo sencillo titulado Eres Falsa Veamos Porque fuiste falsa conmigo Tú solo querías jugar conmigo Solo me utilizaste por beneficio Cuando yo pensaba que era tu abrigo Damas y caballeros Ya conocen la dinámica Ya conocen el ritmo Para todo que no lo sepan Si usted va Se suscribe Casi mente tal llegar a mil suscriptores Ayúdenme ahí Ayúdenme ahí Le faltan solo tres suscriptores para mil Así que abran ese enlace Vayan Suscríbanse Y todo aquel Que yo vea en los comentarios Pero todo aquel Será saludado Por Papayutube Será saludado por este servidor Señores GCTV en la casa Representando Dentro intro señores Y vamos con estas noticias Que están pero Para chuparse los dedos Dentro intro mi gente Y Vamos con las noticias señores Esto se va a poner serio Pero ya Pero ya Vamos ya Antes de ir a lo más picante del video Vamos a comenzar con el artista El Alfa El Jefe El Jefe del Movimiento Señores Si Artista Urbano Dominicano Autodenominado como El Rey del Dembow El Jefe del Movimiento El Alfa El Jefe Se quitó su zapatilla En un escenario Y se los regaló A un fanático del público Y le dijo ¿Tú quieres que yo vaya para allá Y te los regalen? Y fue allá mismo Vamos a ver señores Vamos Veamos Claro que sí Lo amo Lo adoro De lo mío Ese moreno Tienes ratos locos ahí El animal El criminal ¿Tú quieres que yo vaya para allá? El bobo es que si yo voy A mí no me gusta ir de balde A mí me gusta ir a un sitio Por algo Vamos a ponerte bacano Vamos a ponerte bien No 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 Sube 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 Sus imbicados ¿Ya? Sus La mano arriba La mano arriba La mano arriba Vamos allá Vamos allá Vamos allá Muy generoso el alfa el jefe, el jefe del movimiento Muchas personas hicieron memes, el alfa le dio un oteña a no se quien con cicote, no se cuanto Pero lo que importa en todos casos señores es el gesto del alfa el jefe Hay un duo llamado los piquilao en República Dominicana Así piquilao, no se a que viene el nombre pero algo significara en algún mundo Señores estos dos tuvieron una presentación en la que tuvieron un problemita, un inconveniente Resulta que no les gustó el sonido de grabación, el sonido con el que se les escuchaba a ellos Porque ellos pretenden brindar al público la mejor calidad posible Pero ese evento al parecer no estaba a la altura para la música de estos dos Veamos Ok, vi que se le acercaron al desrosado y como que le quitaron algo de la mano No se que habrá sido, vamos a ver Oh, le arrancó el micrófono de la mano Ok, ok, de acuerdo Y ya luego ahí se acercaron y pasó lo que pasó, ¿no? Acá en este video se muestra un poquito más a detalle Veamos Bueno, eso no, se muestra ya cuando están en el acto A favor de ello me atrevería a decir pues que no son cobardes Están ahí de pie Venga quien venga y de aquí no nos movemos El artista debe de asesorarse al sitio al que va Tiene que ir a hacer unas pruebas antes, creo yo Yo como artista, por ejemplo, yo voy a un sitio aunque tampoco da tiempo Porque son artistas de nuevo talento Y dan que cogen cuatro party en un día, tres party en un día, dos party en un día Y tienen que ir corriendo para allí, para acá, para acá Pero si yo fuese artista y cojo, por ejemplo, dos party en un día Yo que sé, mando a alguien O mira, tú vives cerca por mi fuga Dame una prueba de sonido para allá que voy a tocar allá Y mira a ver cómo me suena La parte que todos están esperando del video Ozuna se besa con Karol G No es cosa de actualidad, es cosa del pasado Y es el momento en el que yo conocí a Karol G Pero soy de las personas que nunca termina de ver un video completo Cuando ya yo dije, bueno, me gustó, ahí mismo lo quité Resulta que Ozuna y Karol G hicieron un video que se llama Hello, que suena Bueno, sí, esa canción donde yo dije Diablo, pero ¿y quién es esa? Anuel todavía no la conocía Creo yo, creo yo Y todavía no salían Así que nada que ver El pasado de Karol G es su pasado y punto Claro, para que no vengan ahora a juzgar Ay, que no sé No, 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 es su pasado y punto Y ya está Para que no se creen polémicas ni nada sobre esto Bueno, resulta que Ozuna y Karol G al final de ese video Se les muestra como hacen esto que vemos acá Bueno, pues sí, eso que acaban de ver Nada fuera de lo normal Nada de otro mundo Muchas personas dirán ¿Qué? No puede ser No me lo puedo creer Ay, yo sé Yo sé que muchas personas se van a escandalizar Porque esto es algo de lo que nunca he visto alguien hablar Primera vez, nunca he visto alguien que se... Que reaccione a esto Primera vez yo No he visto a alguien más Así que señores, sí, eso pasó Ahora está saliendo con Anuel Anuel y Ozuna son amigos No tienen por qué no serlo Porque es el pasado de Karol G No se le puede juzgar por nada que haya hecho en su pasado Es que no quiero que se cree la polémica Nada señores Espero que este video les haya gustado Espero que se suscriban Activen la campanita de las notificaciones Muchísimas gracias por estar detrás de esa pantalla De ese móvil De esa laptop O Playstation O lo que sea por donde me estés viendo Pero sí te pido que te suscribas Que actives la campanita de las notificaciones Es el único apoyo que te pido Y que lleguemos a la máxima cantidad de me gusta posible Gracias por estar ahí Para mí es un placer hacer videos para ustedes Espero que se suscriban Activen la campanita Es que lo vuelvo a repetir, no sé Es que al llevar una semana sin hacer video Como que ya no sé ni lo que hablo Como que ya no sé señores Como que me desintonizo Me desincronizo Bueno Que Dios me lo bendiga todito Y ahí cierro Que Dios le llene de bendiciones a todito Los que me apoyan A un joven que apareció de la nada Sí, yo aparecí de la nada Y estoy aquí Plantado Muchas gracias señores And we're down We go Oh 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 Oh